Fonética, este símbolo fonético es uno de los más difíciles para los alumnos. Hablo de le, la derecha. El primero es i, el segundo es e. Fácil English. Fonetic Symbols, símbolos fonéticos. I, e. El segundo, el primero es muy sencillo, lo tenemos en el español, pero el segundo es un sonido que les digo a mis alumnos que lo tenemos simplemente en estos dos ejemplos. Cuando vemos, por ejemplo, que pisamos popó y volteamos a vernos el zapato y vemos lo que es y decimos i. O les digo a los alumnos, por ejemplo, alumnos hicieron su tarea, o sea, hicieron su tarea y ellos deben de contestar se, se. Pues es un se, es una e, relajada. Vamos a ver los ejemplos. Bean, ben. Bean es frijol. Bean es el verbo to be, pero en pasado participio. Y el otro bean es contenedor. Ejemplos, it's not a rock, it's a bean. No es una piedra, es un frijol. Bean es el verbo to be, to be, to be, to be, to be. Bean es el verbo to be, 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 to be. Dad, set your mind at ease. Papá, tranquilízate. He is my brother. Él es mi hermano. Eat. It. I want to eat a hamburger. Quiero comer una hamburguesa. Do you really want it? ¿Realmente lo quieres? He's He's es, él es His es adjetivo posesivo, de él He's my best friend, él es mi mejor amigo His name is Raúl, su nombre es Raúl Keys, kiss Here are the keys, aquí están las llaves Give me a kiss, dame un beso Leave, live Leave es irse y live es vivir You can leave when it's time Puedes irte cuando sea tiempo I live in Mexico, yo vivo en México These, this These es estos o estas This es este o esta Are these your things, son estas tus cosas? Is this your pencil, es este tu lápiz? Recuerda suscribirte, dar like si es que te gustó el video, tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Facil English agradece tu visita, mis mejores deseos, hasta la próxima Gracias por ver el video